ser un mono y casarme con mi perro. Veo que la naturaleza lucha para encontrar un equilibrio en grietas y agujeros dentro de nuestro mundo desarrollado. Esa es la diferencia, supongo. La naturaleza lucha por el equilibrio, y los humanos luchan por exceso y consumismo. La naturaleza vencerá al final. Mientras, soy fanático del desamparado. Mi nombre es Ian Chagra-Little, y soy biólogo conservacionista.